Hola chicos y bienvenidos por fin al tour de nuestra furgoneta. Para los que no sabéis quién soy yo me llamo Lara, estoy aquí en Australia con mi pareja y hemos camperizado una furgoneta for transit del 2006 en unas tres semanas con unos mil pavos más o menos así que os voy a enseñar detalladamente todo lo que hemos construido que lo hemos hecho 90% usando materiales reciclados todo hecha a mano con cero experiencia así que bienvenidos a la furgoneta cuando entráis podéis ver que hemos pegado aquí un trocito de césped para quitar toda la mierda de los pies aquí tenemos una cajita de nuevo hemos encontrado en la calle usando materiales reciclados totalmente gratis una cajita en la que usamos para meter todas nuestras cosas extras básicamente las llaves, carteras, cosas de importancia, etcétera y esta es nuestra super cocina voy a empezar poco a poco así que aquí tenemos dos pequeños enchufes que hemos instalado aquí tenemos dos puntos usb que usamos para cargar el móvil la batería de la cámara etcétera y aquí tenemos un mini enchufe de estos tipo de coche que ahora mismo estamos usando para la ducha se lo explicaba en mi vídeo anterior y es una de las mejores compras que hemos hecho pondré el link en la descripción de abajo y lo estamos usando para ducharnos y para lavar los platos tiene una longitud más o menos de unos 5 metros así que podemos ducharnos fácilmente viene con bombona incluida y nada lo metes y en verdad la presión yo creo que esto es bastante buena y nada para lavar los platos y ya está y nuestro fregadero básicamente es un cubo de segunda mano que compramos en un mercado en park que nos costó unos 3 dólares cuando estás camperizando especialmente en la zona de la cocina tienes un espacio muy limitado tienes que tomar en cuenta que no vas a encontrar un fregadero de estas dimensiones ni de coña sólo si te quieres gastar unos 200 pavos y básicamente lo hemos cortado en agujero y hemos hecho un poco de fontanería que lo tenemos aquí abajo que como podéis ver aquí lo tenemos dos cubos de plástico uno con agua limpia y otro para el agua sucia y nada esto es el típico tubo que te lo puedes comprar en cualquier tienda de bricolaje el agua cae por aquí y nada lo metemos en este cubo para el agua sucia un tubo pegado con silicona da un poco de asco y nada aquí hemos hecho un agujero donde hemos metido la bombona de agua de la ducha portátil y esto es nuestro sistema también bastante cutre de cómo conseguir agua caliente el cual lo explicaré en uno de mis vídeos próximos debajo hemos puesto la bombona de gas estamos usando una bombona de gas de unos tres kilos y medio y hemos taladrado una agujera en la alcimera para poder sacar la manguera del gas la cual instalamos a nuestro camping gas de los fogones que lo tenemos metido aquí arriba aquí también tenemos para dar los platos que básicamente cuando estamos acampando lo sacamos a la calle y dejamos que los platos se sequen ahí y en este otro lado tenemos normalmente las toallas el cambio de sábanas una mini cajita donde luego guardamos la ropa interior ya que no tenemos tanto espacio en este armario y todas nuestras puertas están selladas con normalmente de dos a tres imanes vuelta a la cocina estos son los azulejos que encontramos de nuevo en la calle que pinté y selle que podéis ver en el último vídeo de camperización aquí está nuestra estantería de especias que a todas les he escrito cutremente el nombre de cada uno porque si no es un coñazo intentar encontrar el que necesitas y aquí metimos dos ganchos para cada una de nuestras tazas de café otra cosa que tenéis que tomar en cuenta cuando estáis viendo una furgoneta es que no vais a tener espacio para nada así que nosotros sólo tenemos dos tazas de café ya que somos dos personas dos platos dos boles bueno el caso no tenemos boles estamos usando tuppers de plástico ahora mismo ya que no es necesario tener más al fondo de nuestra cocina tenemos un extractor que en verdad funciona bastante bien no hace mucho ruido y especialmente cuando estamos cocinando viene bien para que se vayan todos los humos y cosas bueno aquí tenemos nuestras primeras luces elébred que podemos entender aquí y nada viene bastante bien el tener las luces separadas en tres secciones ya que si uno quiere estar leyendo o durmiendo lo que sea el que esté dividido esto fue súper fácil de instalar súper barato aunque queda un poco cutre y lo pondré en la descripción de abajo y para cubrir todas las imperfecciones de la furgoneta que hay bastantes hemos puesto una cuerda náutica con un par de clavos para cubrir todas las zonas feas de la furgoneta ahora para los cajones para todos los cajones hemos usado unos ganchos en cada lado para que cuando estamos conduciendo no estén haciendo ruido o saliéndose que se salen todo el rato ponerle ganchos a todo y en la parte de arriba nada cuchillos tenedores lo necesario tampoco tenemos mucho cuatro de cada cosa y ya que es maile y yo somos bastante cocinillas y que tenemos cuchillos guays y algunas cosas totalmente innecesarias para otras personas en el segundo tenemos un poco de todo no he recogido nada lo he dejado exactamente como lo tenemos normalmente para mostrar el lado realista de vivir en una caravana ahora mismo sólo tenemos un plato ya que el otro lo hemos roto y estaremos compartiéndolo o comiendo de tabers y cuatro chorradas más bolsas de plástico etcétera etcétera en la parte de abajo que esto en verdad mola bastante tenemos la basura que de nuevo fue de material reciclado es la cesta de bicicleta encontrada a la calle reciclada y aquí normalmente tenemos todos los productos nuestros de higiene que para los que sois nuevos al canal ahora mismo estamos viviendo completamente gratis en una casa en australia a cambio de cuidar un par de perros por eso la mayoría de estas cosas están dentro de la casa pero normalmente aquí hay una caja con todos los productos de higiene y en la parte de atrás todos los productos de limpieza y para la mayor parte de la furgoneta usamos una mezcla de agua vinagre y aceites esenciales ya que es mucho más barato ecológico y toda esa pesca pero siendo honestos que es porque es más barato y ya está para esto y aquí debajo guardamos la comida el vino porque en australia es mucho más barato a comprar vino en cuatro litros que cuestan 9 dólares ya que somos unos ráganos y todos lo solemos meter dentro de envases de cristal porque como se mueve un montón la furgo lo último que quieres es un paquete abierto de harina y de nuevo tampoco tenemos mucha cosa tenemos un look una sartén y una olla y otra olla pequeñita para hervir agua y aquí también tenemos una trajita donde tenemos donde tenemos un montón de cuerda y pinzas para poder sacar toda la ropa a secar y una cosa de la que estoy muy orgullosa y súper contenta con el resultado es un hack de camperización en el que con la típica pistola de pegamento he hecho formas de zig zag para poder crear agarre así las cosas no se mueven que así todas las cosas tienen agarre y no se deslizan de lado a cuando estamos conduciendo y ahora pasamos a nuestro salón en el que tenemos dos asientos que hay que decir que yo creo que son bastante cómodos y amplias también los usamos para almacenaje entonces debajo de cada uno tenemos cosas debajo de este es donde guardamos los zapatos y la ropa sucha es una bolsita que hemos pegado con velcro y lo que mola es que podemos meter la ropa sucha dentro se despega fácilmente no lo podemos llevar a la levandería y aquí tenemos un enchufe múltiple que lo tenemos enchufado a un inversor y debajo de este asiento es donde guardamos las baterías el inversor y toda la parte eléctrica aquí metido tenemos dos baterías de 75 amps cada uno los cuales están enchufados a un inversor de 300 voltios y a una placa solar de 200 como he explicado antes haré un vídeo dedicado a cómo hemos instalado toda la parte eléctrica y la placa solar pero de nuevo como somos unos rácanos estuvimos meses buscando los productos más baratos para usar en la furgo y el sistema eléctrico más barato calidad a precio y estábamos bastante contentos de encontrar una placa solar de 200 voltios por unos 100 dólares dos baterías de segunda mano por un total de 150 dólares un controlador de carga por 15 dólares y un inversor de 90 dólares que aunque fuese un poco más carillo mereció la pena porque es de onda dura creo que se llama que suelen ser más caros que las ondas modificadas pero funcionan mucho mejor especialmente si eres como yo que vas a ser una tableta gráfica o un portátil y no quieres joder tus productos electrónicos ya que hemos terminado con la parte eléctrica a mano derecha aquí tenemos un cajón donde guardamos nuestros portátiles cámaras libros etcétera etcétera aquí debajo es donde tenemos nuestra nevera que de nuevo de 65 litros no tengo ni idea cómo hemos conseguido esta nevera tan barata nos costó unos 100 dólares y funciona de maravilla una nevera de este tamaño normalmente nuevas son unos 2000 pavos pero si podéis encontrarlo segunda mano mucho mejor el cual podemos enchufar que se enchufar fácilmente para sacarlo limpiarlo y etcétera lo tenemos instalado con dos castillos para que no se mueva cuando estemos condición y nada sale súper fácilmente con una caja de ruedas que hemos creado y con una cortinilla que he conseguido yo a mano para cubrir lo que queda todo mono y la última parte de nuestro salón es la mesa que me parecía imprescindible de tener ya que mucho de mi trabajo es online y necesito un espacio muy grande para mi portátil y mi tableta gráfica y lo único que hacer es tirarla que tiene hasta un metro y pico de longitud sacas la pata yo tengo que meterme así un poco fremente pero eso ahí puede sentarse perfectamente y mira mesa sillón cocina y cama y nada se vuelve a meter la pata y recogido y ahora para el dormitorio que básicamente consiste de una cama y un mini armario el colchón está hecho a mano por nosotros que es un colchón de goma espuma que cortamos con una sierra a las medidas exactas de nuestra furgo y mide 135 x 175 de largo smile es mucho más alto que eso y no entra así que tiene que dormir diagonal así que si sois bastante altos tomar en cuenta que de punta a punta esto mide como 190 así que es posible meter todas estas cosas en un espacio pequeño o una furgo pequeña si es lo que estás haciendo y la cama en verdad es bastante cómoda la punta que hemos hecho que en verdad si estaríamos haciendo la campanización de nuevo lo cambiaría es que nos falta cinco centímetros de altura para poder estar rectos sentados pero bueno se aprende de los errores así que vosotros aprender de los nuestros aquí en la parte de atrás tenemos dos cortinitas que están hechas a mano son unas sábanas viejas de segunda mano que me costaron tres dólares cocidos a mano bastante cutremente pero bueno no lo ve todo el mundo y en verdad funcionan bastante bien y no entra al sol y te sale mucho más barato usar una sábana vieja que comprar unas cortinas opacas tocaras y aquí está nuestro mini armario al igual que el resto de las puertas y cajones de la furgoneta lo tenemos todo puesto con un mini gancho para que así no se salga toda la ropa mientras estamos conduciendo este de aquí es el de smile y este aquí es el mío viviendo en un espacio tan pequeño hay que aprender a minimizar y aunque parezca enano el tener un espacio de 20 centímetros por 50 para la ropa de un año no te queda otra que amoldarte a este estilo de vida si estáis interesados en la ropa que me he llevado para un año entero en australia pondré el vídeo por aquí arriba y las últimas cositas que nos quedan dentro de la furgoneta son estos tres ganchos de aquí que de nuevo encontramos gratis tirados en la calle que es que estoy impresionada la cantidad de cosas que tiene la gente y viene súper bien para tirar los abrigos encima cuando estás entrando cuando está lloviendo y como es un espacio tan pequeño solemos tirar todo el suelo así que es mucho mejor tener un par de ganchos en vuestra furgo para tenerlo todo limpio y pulido y ahora aquí a mano derecha tenemos las luces que tenemos encima de la cama y debajo del armario para cuando necesitamos leer en la furgo y por último tenemos las luces de aquí atrás que por la noche ilumina en la zona exterior de la furgoneta que ahora os enseñaré esa parte y bienvenido a nuestro garaje almacén de la furgo que básicamente es un trastero horroroso super mal organizado aquí a mano izquierda solemos guardar una botella de 10 litros de agua extra por si acaso nos quedamos sin papel higiénico comida extra etcétera aquí tenemos una caja de herramientas útiles por si tenemos que arreglar algo mientras estamos viajando aquí debajo tenemos los abrigos y los dos macutos y en mano derecha es el espacio más grande que tenemos que es la longitud entera de la cama donde podemos donde podemos guardar la caña de pescar la tienda de campaña los dos asientos de camping y cualquier otra cosa apuntosa y aquí en este rincón citó a mano derecha tenemos como una caja secreta que desde afuera en verdad no se nota que es hueca pero lo hemos construido por si vamos a estar mucho tiempo fuera de la furgoneta para guardar las cosas valiosas que si por lo menos entran a robar no van a pensar que esa es como una zona de caja fuerte y tenemos dos cajones para todas nuestras cosas personales en verdad están llenas de basura de cosas que no utilizamos en el de smile tiene a saber que tiene un gorro de trabajo una bolsa de tiza para escalar los zapatos de escalada no lo sé es un lío todos va a tener una caja de estas de y en el río está un poco más urbanizadito pero tengo un montón de lanas para hacer labores para coser kit de medicina litros de crema de sol ya que aquí te quemas 100% y siempre tenéis que poneros crema de sol y básicamente ya está en la parte de adelante no hemos hecho ningún tipo de cambio está todo lleno de nuestras cosas que usamos para trabajar que ahora mismo estamos trabajando unas 60 horas a la semana durante el día estamos trabajando recolectando pimientos en una granja y por la tarde estamos trabajando en un restaurante para hacer un par de horas extras estamos muertos de ahí que tarde un mes entero en subir un vídeo y el mes que viene ya habremos terminado de trabajar y estaremos viajando por australia así que espero que tenga un poco más de tiempo para mostraros la vida van life tengo varios vídeos que quiero hacer varios vídeos que me habéis pedido que los subiré lo prometo pero darme tiempo por favor y nada como siempre gracias por ver estos vídeos suscribir darle al botón de notificación espero que os haya gustado nuestra furgoneta si estáis interesados en saber cómo hemos creado esta furgoneta echarle un vistazo a mi serie de camperización y si queréis saber el precio exacto que nos hemos gastado en toda la camperización incluyendo el precio de la furgoneta esperar al vídeo de la semana siguiente hasta luego chicos chao